Bien de mañana era, cuando la fresa que te besa me despertó. Dame un mordisco de hibisco, de esos que calienta que alimenta. Calma tu karma, dijiste. Será si no día de tormenta, manta y menta. Pero qué riquiña, carmiña. Duerme conmigo otra vez. Acúname como el remedio de la abuela, aquella manzanilla maravilla que tanto bien me dio. ¿Cuántas infusiones creéis que hay en este programa? ¡Gracias!